Mi nombre es Javier Aponte Lera, estudio en la Universidad Católica C. de Sapiense Chulucanas, en la Facultad de Ingeniería Agraria y en la Especialidad de Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio. Decidí esta carrera porque Piura es una zona muy potencial, es diversa en lo que es productos agropecuarios. Estudiar en la Universidad Católica C. de Sapiense es una experiencia emocionante, ya que ofrece una educación que va con los principios y los valores hacia la naturaleza, hacia las personas. Actualmente estoy realizando prácticas preprofesionales en la Universidad Agraria La Molina, en el programa de la planta piloto de leche. Estoy aprendiendo los procesos desde la recepción, el análisis de calidad de la leche, los procesos, la transformación que se realiza. Aprendo in situ, elaborando los productos. Mi proyección, al culminar mi carrera, es regresar a mi ciudad, fortalecer, apoyar a mi comunidad, crear plantas piloto de leche, ya que somos una zona ganadera. De esta manera generaremos trabajo y además lograremos un desempeño a nivel local. Es tiempo de educar.